Hey, que loca mi gente de la Movimiento de Santiago.com Nos encontramos con un exponente de la música urbana nuevecito De Villabasque, él es el Domi, el capo musical Domi, dime lo que se encuentra mi hermano Ah, eso mi hermano, aquí tranquilo ¿Todo bien? Claro Yo quiero retomar a los muchachos que están en sintonía siempre con nuestra página De cuáles son los proyectos, que le hables de esas Alguienas de tus canciones, de tus inicios Y tengo muchas preguntas para ti Empieza con esa gente, diciéndole de tu trayectoria musical Cómo ha empezado el Domi Bueno, la trayectoria a mí empezó suave a los 12 años de edad Yo empecé a componer mis temas musicales en la escuela Y la gente le llegaba a los temas y le decía Hoy, Chamaquitos tiene sus talentos, tiene sus cotadas Entonces, me desenvolve en el Movimiento con DJ Ariel Mi hermanito personal, musical también Desenvolvimos en el Cuartico Record Y gracias a Dios estamos musicalmente avanzando cada día DJ Ariel, que bueno que mencionaste a DJ Ariel Yo quiero que me hable de DJ Ariel y el Cuartico Record ¿Están trabajando bien los muchachos o qué es lo que es? DJ Ariel, un joven exponente bien heavy, bien chévere Que ahora mismo está como productor Está produciendo los temas del Cuartico Record Y ya gracias a Dios tengamos una pequeña producción Los capos musicales Mister Están trabajando a par de exponentes de la música Y ya bien heavy, bien heavy, bien heavy Yo quiero que ustedes me digan ¿Quién hace la pista a ustedes? Porque hay unos cuantos muchachos que ya se han preguntado ¿Cómo trabajan en el Cuartico Record? Y me han dicho que las grabaciones son muy buenas Pero que ustedes necesitan una ayuda con la pista Porque mayormente siempre están trabajando con pistas Que no son de ustedes No, a lo primero empezamos Por ejemplo, de Cagando Pisa Como empieza cualquier tipo de artista Raperos que quiere superar se empieza a Cagando Pisa Pero ya gracias a Dios DJ Ariel, nuestro pop instrumentales Y J-Meno, del pentagrama musical También está trabajando en el Cuartico Record Yo quiero que tú me digas ¿Cómo están las relaciones? Hay un muchacho exponente Pero él no es reggaetonero, sino merenguero El Caramelo Muñoz Que también ella ¿También las relaciones? ¿O hay tiradera? ¿Cómo está? El Caramelo Muñoz Pues nosotros nos llevamos muy bien, bien heavy Nunca hemos tenido problemas musicales Gracias a Dios Ahora vamos a trabajar en un proyecto De un tema musical de merengue Bien heavy, bien chévere con el Juan Yo escuché que había una tiradera Entre ustedes Con los muchachos de Santiago Yo quiero que tú le mandes a decir algo Y también al Tinto Anillo No, eso no es tiradera Si no que hay personas que quieren buscar cámara Pues como un propio hermano Muñoz A nivel musical A nivel de mi carrera musical Eso jamás me voy a vivir Entonces, explícame Yo no entiendo ¿Será que ha habido un discuto? Él dice que es mejor que tú Tú que eres mejor que él Han habido unas cuantas controversias Yo no sé Que él mismo me ha dicho a mí Que fue a calzar para allá abajo Y que rompió Y que él no vuelve más Porque él tiene mucho talento Y que para allá no le gusta pagar mucho No, eso es un parcentaje De un artista Porque no se pueden promocionar Lo que no es Yo simplemente No digo que soy mejor que nadie Porque cada quien con su talento Cada quien tiene sus fans Y su respeto Y su gente lo se apoya Y un tema nuevo que yo escuché por ahí No, ese es un ejemplo Porque eso es un tema Para la gente que se quilla Y se sofocan Porque uno musicalmente Ahora está sonando como él Gracias a Dios Cumplimos un año Y ya estamos sonando como él Ya tú sabes Arielito18.com Y ya ustedes saben Mi gente Descarga nuestro tema Por YouTube Síguenos Los capos musicales Mixtape DJ Ariel el Dome Yeah mi gente Dome el capo musical Un exponente de Villa Directamente DJ Ariel el capo Gente del Cuartico Record Un saludo para La gente de Villa Vásquez El coro VIP Los beta Y tú el mundo asortivo Movimiento de Santiago Punto con César Díaz Dome el capo